Porque yo no entiendo que un hombre se quiera ir cuando en esa casa se le cumplen al pie de la letra cada uno de sus deseos. El matrimonio es algo más que eso. Lo entiendes, ¿verdad? Por supuesto que lo entiendo, Ignacio. Mi matrimonio siempre fue... ¡Maria Inés! ¡Los muebles de la sala están llenos de polvo! ¿No se te ocurre limpiarlos? Disculpame, Ignacio. No lo había notado. ¡Maria Inés! ¿Te has dado cuenta de la hora que es? ¿Por qué no se ha servido la comida en esta casa? Eh, perdón. En este momento le voy a pedir a Elvia que lo haga. Siéntate a la mesa. No tardará ni un minuto. ¡Maria Inés! Hace tres días que tu hija Mónica no prueba bocado. ¿Y qué quieres que haga? ¿Le meto la comida por la boca? ¡Exígele a Adriana que esté de regreso antes de las dos de la mañana! Yo te prometo que así se lo exigiré. ¡Maria Inés! ¿Cómo es posible que tu hijo toque su música a un volumen tan alto? ¿No se da cuenta que me molesta? Y yo le voy a pedir que baje el volumen. Permíteme tantito. ¡Maria Inés! ¡Dile que apague ese piano! ¡Eso le diré! Le voy a decir que lo apague en este momento. ¡Maria Inés! ¿Dónde está mi traje que llevaste a la pintorería? ¿Dónde está mi reloj? ¿Dónde está el contrato que dejé sobre mi escritorio? María Inés, he dejado de amarte. María Inés, me voy de tu vida. Adiós. 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 ¡Gracias!